Allá por laguna grande se oye chico, tierra los cuernos del pueblo está en modo guerra Caliente como el infierno, por brechas y carreteas no puede entrar el gobierno El avispero anda bravo por el dominio de plaza, no se sabe quien lo tiene, no dice nada la raza Si llegan a abrir la boca, ya saben lo que les pasa San Catecas cerrado y nadie, a nadie le pertenece Si alguien hace un movimiento, descúbrese y no amanece Son las reglas de los grandes, porque ese ya no aparece Solo se escuchan rumores que Sinaloa es el patrón Otros dicen que Jalisco es el que da protección Se mira que Tamaulipas y Juárez anden en acción Estado de Zacatecas ahorita es tierra de nadie La gobierna el más valiente y el que no sabe rajarse Las barris se oyen sonar, son armas de largo alcance Allá por Valparaíso fue la misma situación Por Jerez y Villanueva, Tabasco está muy cabrón De la noche a la mañana se aplican un levantón Y la marina les llega, están muy bien entrenados Por la ciudad de Brindillo, ahí los han capacitado En las rocas que se mueven, son monstruos muy bien blindados No, 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 no